El gobernador Mauricio Viladozal visitó a Faustina Ek, quien es beneficiaria del programa médico a domicilio en el municipio de Teabo. Durante su gira de trabajo por Teabo, Viladozal visitó Doña Tini, donde pudo presenciar de primera mano la atención integral otorgada por una de las 18 brigadas de salud que integran el esquema, las cuales se conforman por un médico, una enfermera, un nutriólogo, un trabajador social y un promotor de la salud. El dirigente aseguró que se le entregará una silla de ruedas y dio instrucciones para que sea beneficiada con el programa de acciones de vivienda. Con la puesta en marcha de la tercera etapa de médico a domicilio, mediante el cual se acercan medicinas y servicios de salud a los yucatecos que más lo necesitan, ya son 18 brigadas médicas las que atenderán a la población, de un total de 60 municipios, la cual se sumará a las más de 9.200 personas atendidas de octubre de 2018 a la fecha. Notivision